Informar que a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de los legisladores haré una propuesta de punto de acuerdo precisamente en este sentido porque nos preocupan dos temas. En primer lugar, el incremento en el tema de inseguridad y de violencia en el país. Hasta las últimas 48 horas han habido 88 asesinatos de políticos y candidatos en el país. Un tema que por supuesto que nos preocupa y que nos debe de ocupar porque no podemos permitir que el clima se siga enrareciendo y que siga incrementándose la violencia en nuestro país y que el presidente y que el gobierno federal, en lugar de enfocarse en garantizar que la elección sea tranquila, que sea en paz y que exista seguridad, tanto para quienes van a contender como para los funcionarios de casilla como para la población en general, estén mejor ocupados tratando de intrometerse y meter las manos en el proceso electoral. Nos preocupa el uso de los programas sociales para tratar de ganar votos a su favor. Nos preocupa que se estén utilizando las instituciones para tratar de perseguir a quienes son oposición para el hoy gobierno. En ese sentido, vamos a solicitar de urgente y obvia resolución, en primer lugar, hacer un exhorto al presidente de México y a quienes integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que puedan garantizar la seguridad de quienes hoy contienden de los funcionarios de casilla y de la población en general en total apego al principio de imparcialidad, sin que exista violación a la Constitución o a los ordenamientos legales. Y por otro lado, para que el Instituto Nacional Electoral también pueda emitir las consideraciones pertinentes para aquellos casos de violaciones a los derechos políticos electorales de quienes están participando en la contienda. Y finalmente, para que la Fiscalía General de la República pueda rendir un informe a la Comisión Permanente sobre el seguimiento y las investigaciones que se han dado alrededor de los asesinatos, de los homicidios, de los actos de delincuencia que se han cometido en contra de los candidatos. Es cuanto.